qué tal amigos cómo están gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo hoy es el quinto día increíble a ser primero de agosto con esto del reto de la dieta a tratar de perder peso hoy básicamente es el primer día que logró salir de caminata algo suave nada más como para que la sangre fluya primeros cinco días de este mes han estado estuvo muy muy ocupado actividad tras actividad y mucho trabajo y entonces realmente no pude hacer parte del ejercicio que quería sin embargo les voy a contar un poco del progreso y a dónde estoy en este proceso los primeros 34 días a sentir mucho cansancio lo cual es natural cuando usted hace ayuno intermitente usted va a pasar a especialmente si no tiene práctica usted va a pasar 23 semanas con un cierto cansancio y con con esa ansiedad voy a hoy trabajé a un ratito pero también tuve la oportunidad de de tener una siesta me levanté a caminar me siento bien estoy empezando a sentirme muy bien y eso es parte del proceso ahora voy a decir que a pesar de que no he tenido la oportunidad de de hacer ejercicios me siento muy bien y pues les va a dar gracia lo que voy a decir y les voy a contar pero esto es muy cierto y tiene que ver conciencia note que para el cuarto día ayer y hoy amanecí con una erección una masiva erección ahora ustedes dirán que tiene que ver eso pero cuando usted después de 40 años amanecer una erección usted está funcionando bien y les voy a decir porque primero lo más importante está durmiendo muy bien usted está durmiendo bien y es esa ese descanso que hace que la 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 circulación fluya correctamente y que usted logre con el nivel de testarona logra es decir sencillamente la sangre se le va a se le va a ir a ciertas partes del cuerpo y y tener una erección es es realmente símbolo de su buena circulación y buen descanso el tercer signo que nos da una erección en la mañana es que usted está produciendo testarona de nuevo usted tiene testarona y usted como hombre acuérdese cuando quizás tenía 14 15 años 16 años 20 años a decir las elecciones estaban constantemente en usted y una de las razones de eso es porque en ese momento de nuestras vidas tenemos muchísima muchísima testarona y la testarona pues pues sencillamente hace que también usted fluya muy bien y oxigiene muy bien y que la la el nivel sanguíneo suyo corra de la manera que usted corre por eso es que usted es tan fácil tener una erección cuando usted está joven sinónimo de que si usted la tiene a esta edad pues el nivel de testarona está empezando a subir a muy probablemente por algo que usted está haciendo y lo está haciendo bien pues aunque les dé risa como les dije a esta erección en estos dos últimos dos días fue sinónimo de todo el proceso de ayuno intermitente que es que he estado haciendo en estos últimos cuatro días bueno cinco días hasta hoy salgo a caminar un ratito espero poder enfocarme un poquito más en el ejercicio me siento bien hoy especialmente sentí mucha energía es decir energía fuerza fuerza física y también fuerza mucha fuerza mucha determinación a eso también es sinónimo de la hormona de crecimiento que es otro proceso natural que se da cuando usted ayuna por tantas horas con esto los voy a dejar amigos es un reto a pesar de que empecé con muchos problemillas a los he solucionado estoy trabajando en ello no he podido hacer ejercicio que quería hacer siento que ya hoy estoy ganando claro es verano también sin embargo vamos a ver qué pasa en esta otra segunda semana muchas gracias por seguirme espero que ustedes también se estén retando así a esta hora a esta caminata más bien se ha vuelto relajante espero ustedes también disfruten los quiero mucho espero ustedes también tengan su propio reto chao